Las balotas se han detenido. El número dos, primera balota. El número tres, segunda balota. El número uno, tercera balota. Y el número uno, en la cuarta balota. Dos, tres, uno, uno. Veintitrés, once, es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Chimá, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.